Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, otra vez, como pueden ver, para este video les voy a enseñar como hacer este tutorial para el día de San Valentín, para aquellos que quieren hacer algo mas dramático, algo mas con color y algo mas que resalte, la verdad no tengo mucho mas que decir, y si les interesa ver como hice este maquillaje, entonces quédense puestos. Ya vino alguien a interrumpir el video, aquí, cachete, 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 nariz, 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 nariz. Una cosa que si quería mencionar es que en el tutorial no este, voy en detalle en mi base que es el maquillaje, el rubor, el contorno, todo eso, porque es basicamente la rutina que hice en mi primer video en español y no queria gastar mucho tiempo en la base. verdad? verdad? ok, entonces voy a empezar con mi base, pero esta parte la voy a poner rapido porque la he hecho varias veces en mi canal, pero si les voy a enseñar los productos, los productos que estoy usando. La primera base que voy a usar es este de L'Oreal y el segundo es de la marca Lancome, que se ve así. Y me lo voy a aplicar con la esponja. Me gusta mezclar estos dos porque uno es un poquito más claro y el otro es un poco más oscuro que mi piel. Y no me veo muy muy pálida, pero tampoco ni muy oscura. Después me voy a poner mi corrector. A veces cuando me pongo una base que está un poquito más oscura, me gusta ponérmelo aquí porque cuando me lo difumino, como que toda la cara se ve más balanceada y no se ve como nada más aquí luz y acá no. Aunque le bajé tantito la luz porque siento como que me estaba viendo muy pálida. Y ahorita lo que estoy haciendo, me estoy poniendo el polvito abajo de los ojos para que no se mueva el corrector. Para el próximo paso, como este look es más como para salir de noche en una cita con tu novio, con tu esposo o lo que sea, entonces lo voy a hacer un poquito más dramático. Voy a usar este lapicito de crema de la marca Heart Candy y este lo voy a usar como para contornar. Me gusta mucho este lápiz porque es súper fácil para difuminar y me gusta porque no te deja muy oscuro. Si eres como más de mi color de piel, siento como que este es perfecto para contornar. Si no quieres usar productos de polvo. Ahora voy a usar esta paleta de la marca Morphe y voy a usar este polvo del medio que es como un cafecito claro. Y ese básicamente lo voy a aplicar donde apliqué ese lápiz de crema. Ok, me voy a aplicar el rubor y esta es la misma paleta que usé en mi video anterior. Básicamente toda esta rutina de mi base es súper similar a la que hice en el video de mi primer video en español. Creo que lo único diferente que usé fue las bases y creo que el contorno porque en ese video no usé el contorno de crema, pero todo lo demás va a ser igual. Y para el rubor voy a usar un color más rosado. Puedo no usar el color que quieran, pero para mí como es día de San Valentín, quiero como algo más rosa. Ahora me voy a delinear los labios. Y para mis amas voy a usar este lápiz de L'Oreal. Ok, ahora sí ya podemos comenzar en los ojos. Y honestamente no sé ni tengo idea de lo que voy a hacer para los ojos, pero sí tengo aquí unas paletas que voy a usar esta de Colourpop y se llama Blush. No estoy muy segura de estas paletas, pero esta es de la marca Eloise y esta es de la marca Ace Beauty. Y para el primer color voy a usar este color, que es un color muy muy neutral, no tiene nada de brillo. Y este básicamente me lo voy a aplicar en todo el párpado. Después voy a usar este color de aquí, que es un rosado súper súper suave. Esta paleta es de la marca Kai, que se escribe así. Y ese color básicamente me lo voy a aplicar arriba, aquí, un poquito más arriba de donde se cierra el ojo. No sé cómo se llama eso. El próximo color se llama Fruitcake y es un rosado un poquito más oscuro. Este color me lo voy a enfocar en donde se dobla el ojo. Este color voy a tratar de no subirlo más arriba. Básicamente tratar de enfocarlo en donde se dobla el párpado o hacia abajo. El próximo color que voy a usar va a ser de esta paleta que les había enseñado. Y va a ser este color aquí, y este color me lo voy a aplicar aquí en la orilla del ojo. Voy a tratar que aquí en la orillita, un poquito subirlo, como para que dé ese look como más, como el ojo más estirado. Ok, lo que voy a hacer ahora es, básicamente tengo este líquido de la marca Mer Meron. Este líquido es que pueden mezclar cualquier sombra o cualquier tipo de polvo para crear algo en la forma de líquido. Básicamente lo que quiero hacer es, voy a mezclar esta sombra, súper súper rosa. Y esta es de la paleta Life's a Drag de Many MUA. Y ya tengo aquí la mezcla hecha. Lo que voy a hacer ahora es, voy a pasarme con un color blanco, y este color me lo voy a pasar en este espacio. Ok, después me voy a poner un poquito de brillo. Este es de la marca BH Cosmetics. Voy a dejar la página de esta compañía en la descripción, para que si están interesados en ver los productos de esta compañía, los pueden ver. Pero la voy a poner porque he mencionado varios productos de ellos. Entonces este brillo me lo voy a poner donde me puse el color blanco. Ahora lo que voy a hacer, me voy a enchinar mis pestañas y me voy a aplicar mi rímel. Ok, me terminé de poner mi rímel y también me puse estas pestañas. Estas son las de la marca Ardell y son las Demi Whispies. Y lo que estoy haciendo ahorita es, me estoy aplicando los mismos colores que nos aplicamos arriba del ojo. Me las estoy poniendo arriba. Y ahora me voy a aplicar el rímel en mis pestañas de abajo. Un tip que les voy a dar, que a lo mejor muchos de ustedes ya saben, es cuando se apliquen las pestañas, si tienen un delineador que no es negro, les recomiendo que usen un adhesivo que sea transparente y no negro. Porque cuando me estaba poniendo las pestañas, la pestaña no me la puse bien y básicamente el adhesivo se quedó encima de mi delineador rosa que me había aplicado. Para mi último paso voy a usar este bilet de la marca Colourpop. Y es una colaboración de I Love Sarai. Como los ojos están muy dramáticos, los labios me los voy a tener neutral. Y por fin este es el look final. Espero que les haya gustado este maquillaje. A lo mejor no es para el diario, pero como el diarza magnitín ya se acerca, yo en lo personal a veces me gusta intentar nuevas cosas y a veces a lo mejor un poco más dramático de lo normal. Espero no se les olvide dar like al video y compartir si quieren ver más videos de mi. Y hasta la próxima. Hasta luego.